Petruf y la rana. Columna de Rafael Gómez. La lucha de clases nunca ha existido. Rafael. Profesor Álvaro Gallón. Porque en medio del rápido proceso de destrucción de todo el establecimiento democrático colombiano, revolución molecular disipada, combinación de formas de lucha, siembra de resentimientos y odios con el fin de promover la lucha de clases que nunca ha existido en la humanidad. Sí, digo que nunca en la humanidad existió ni existe lucha de clases. En medio de la pasividad y permisividad de la clase dirigente, el desgobierno moral, corrupto y despotado del Petrucao, ahora con Aira Merlano lanzando toda su artillería, el señor Petruf va subiendo el nivel y el tono de sus amenazas junto con la persecución de la Fiscalía General de la Nación convertida en la Gestapo de Petru con sus camisas negras y las porras. En algún momento de valentía, la senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático de las pocas que se salva porque ya ni el expresidente Álvaro Uribe se salva, comentaría sobre la pábula de la rana hervida de Petrucao. De paso, María Fernanda, llegará el momento en que te tengas que deslindar de Álvaro Uribe Vélez. La rana tiene la particularidad que es un animal herbívoro quien con su poderoso veneno corre todos los animales de la fábula silvestre que se encuentran a su alrededor. Diría sin sonrojarse el Nobel de Paz Juan Manuel Santos que habría que tragarse ese sapo o la rana. Mientras tanto, Andrés Martínez Pardo, un filósofo, músico, tal vez el único heredero del pianista puyana en el tiempo presente, con un tono de desolación y tristeza alrededor de un capucho y un mufín, sin la rana, comenta, es que Rafael, ninguna de las reformas tiene por objetivo ni la gente ni la mejora de nada. El único objetivo que tiene es la destrucción, primero, de todo lo cultural, de todos los sistemas de valores, de arreglos afectivos, símbolos, historia, junto con la destrucción de su salud, de su economía, del sistema educativo, así fuera malo, de las pensiones, de la capacidad de ahorro, de la industria, de la economía. ¿Para qué? Para simplemente pauperizar aún más a un pueblo inculto, subyugado, para volverlo miserable en todos los sentidos. Si usted se fija, Rafael, el propósito de todo esto no es más que eso, la progresiva destrucción de todo el establecimiento democrático ante el silencio cómplice de su plaza y dirigente. Entonces, sin carbón, sin litio, sin minerales, sin nada. Sin reemplazo de eso, tampoco porque el plan es ese. En el mundo, el primer muro de contención contra esas medidas que van más allá de lo totalitario, porque son miserables, son asquerosas. Cuando hay un pueblo más o menos educado, y donde esa educación se traduce más o menos en alguna participación política, el muro de contención primario contra este desgobierno del petrocaos sería la academia. Luego debería estar la iglesia católica. ¿Dónde está la iglesia católica? Al padre Chucho, el único que se atreve a revelarse, ya lo callaron. ¿Dónde están los gremios, los industriales lanzando su voz de alerta? Y lo peor, Rafael, es que nos siguen aplaudiendo. Y peor aún, Rafael, ya con un tono de rabia. Esa clase política en el Congreso de la República. ¿Cómo es posible que cohonesten con este desgobierno moral y corrupto? Salimos a marchar al frente del Congreso al día siguiente, Rafael. Ese mismo Congreso le da la espalda al pueblo colombiano. Puntilla. Hablando de clase dirigente, representante Walid Mansur del Partido Conservador de la Cámara de Acusaciones. ¿Para cuándo el llamado al señor Petro invocando el juicio político artículo 109? ¿Cuál es lo peor, Israel? ¿Para cuándo el leader san body intéressante? Gracias por ver el video